Hacer cualquier platillo comienza generalmente por cortar en pequeños trozos un poco de cebolla, ajo, apio, tomates y demás. Así que casi siempre, por decirlo ajustado a la realidad, hacer cualquier cosa en la cocina empieza por sacar la tabla de cortar. En una sola sesión de cocina la misma tabla se usa para trocear casi cualquier cosa, desde vegetales hasta frutas, carne, pollo y pescados. Pero allí, justamente en esa superficie, sobre todo en las tablas de madera, es donde puede iniciarse la contaminación de todos los alimentos, si no se tienen para con ella, los cuidados necesarios para desinfectarla y limpiarla a fondo. Solo necesitarás algunos elementos que ya tienes en casa. ¿Quieres saber cómo mantenerla libre de gérmenes y de bacterias? Entonces, quédate allí, porque en los próximos minutos, Ellen te dice cómo hacerlo. 1. Lo primero que debes saber si tu tabla es de madera es que no conviene que la dejes mojada por mucho tiempo. Por eso, no se recomienda su lavado en lavavajillas y tampoco es bueno que la pongas a remojar. Después de cada uso, deberás lavar la superficie con jabón para lavar platos y una esponja y dejar que por ella corra suficiente agua caliente para eliminar todo el jabón. Luego, sécala con toallas de papel de cocina y colócala verticalmente con algún apoyo para que se ventile y se escurra muy bien. 2. Para desinfectarla, después de cada uso, utiliza vinagre sin diluir en una botella rociadora y llena con el vinagre toda la superficie de la tabla. Déjalo actuar por unos minutos, enjuaga y seca. 3. Un efecto mayor se consigue colocando sal de cocina suficiente en la superficie y frotando medio limón con la sal por toda la tabla mientras lo vas exprimiendo. Con esto lograrás un doble efecto. La sal irá arrancando cualquier residuo que quede sobre la tabla, mientras que el ácido cítrico del limón irá matando todas las bacterias. Luego de que tengas toda la superficie bien cubierta, lava la tabla con suficiente agua caliente y sécala muy bien. 4. Si no tuvieras suficiente sal, prueba con hacerlo anterior usando bicarbonato de sodio y limón o bicarbonato de sodio y vinagre, dependiendo de lo que tengas en casa. Siempre ten en cuenta que debes frotar muy bien antes de enjuagar la tabla para que quede bien desinfectada. La desinfección de la tabla de cortar puedes hacerla una o dos veces por semana dependiendo del uso que le dejas a tu tabla. Si comienzas con una tabla nueva y desde sus inicios aplicas estos pasos, verás que nunca se oscurecerá ni tomará mal olor. 5. Por último, si quieres resguardar la vida útil de tu tabla de cortar, puedes agregar, usando una toalla de papel, un poco de aceite de coco por toda la superficie y luego tomar otra toalla de papel para pulirla y quitar el exceso. Déjalo así de un día para otro. La madera creará una especie de película impermeable en la superficie y los poros absorberán menos los líquidos de los vegetales o de la carne cuando la cortes. Y aunque la tabla de cortar de madera es una de las más populares, siempre te convendrá tener una o varias de plástico resistentes en las que puedas cortar las carnes por separado de los vegetales para evitar contaminación de los alimentos. Estas tablas podrás incluirlas en los ciclos de lavado de tu lavaplatos eléctrico y quedarán más que limpias y listas para la próxima oportunidad. Y ya lo sabes, si tienes preguntas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres seguir recibiendo información sobre hogar, estilo y decoración, suscríbete a mi canal. Y si te gustó este vídeo, espero un me gusta. Nos vemos pronto. ¡Chao!